Y seguimos, señores, descubriéndonos con Erika Michael. Descúbrete cómo estás, Erika, de nuevo. Estoy muy bien, estoy feliz. Me encanta el color que tienes hoy. Ay, gracias. Tú me habías dicho que este era uno de tus colores favoritos. Sí, cierto. Ese y el violeta. ¿El violeta? Sí. Pero el violeta, tipo, más púrpura, oscuro. Yo haciendo una pregunta, esto es un hombre que sabemos que son medio tartólicos. Te digo, te digo, violeta funeraria. Yo te lo digo sin miedo, no tengo problema. Es el color verdadero. No por el entierro. Y el entierro tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Pero igual es un poco apropiado. No, lo que pasa es que yo leí que el violeta es el color perfecto, si se dicen, a nivel de ojos, para cuando tú vas a pedir trabajo o cuando vas a pedir un aumento de sueldo, porque es un color que, miren, detrás de mí está el violeta. ¿Te diste un poquito violeta? Porque el violeta lo que hace es, en cierta manera, que le da una tranquilidad al ojo. Y entonces eso hace que la persona que está frente a ti acceda a lo que tú le estás pidiendo. O sea, si, por ejemplo, señora, o amiga, si a usted le está pidiendo algo a su pareja y no se lo ha dado, pídaselo, póngase algo violeta ese día. Pues fíjate, fíjate qué interesante que yo pienso que el violeta es un color bien erótico. ¿De verdad? Sí. Pues fíjate, yo nunca he visto, yo cuando voy a las tiendas esas de Gistro y eso, yo nunca veo una violeta. Porque todo lo ves rojo y negro. Correcto. Ajá, pero piensa una lencería violetita. Ay, púrpura. Así queda un poco también como de esto de poderío, de realeza. ¿Tú entiendes que el violeta es un color bonito? Para mí, sí, 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 claro. A mí me gusta mucho y pienso que es un color erótico. ¿Y tú crees que la pareja que es bonita tiene mejor sexo que el que es feo? Vamos a hablar de eso. Fíjate. De los feos y los lindos. Digo, claro, feo es de acuerdo como tú lo veas. Claro. Porque mira a Marc Anthony, que mucha gente dice que es feísimo. Digo, yo lo veo como un hombre guapo. ¿Tú piensas que es guapo? Yo puedo decir que Marc Anthony está bueno, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No, tú lo puedes decir. O sea, lo que quiero es validar los gustos tuyos. Marc Anthony, yo encuentro como un hombre bonito, para mí que está buenísimo, igual que Ricky Martin. Para mí Ricky Martin está buenísimo. Oye, yo no guapísimo, no, está bueno. Está bueno, está durísimo. Pero ¿cuál es el problema? Si ustedes las mujeres se invitan hasta el baño y nadie dice nada. Es verdad. Pero tú sabes, ¿por qué yo si invito a un hombre al baño todo el mundo me mira mal? Porque ¿cuál es el problema? Vamos al baño a hablar. Sí. ¿Tú invitarías a Marc Anthony al baño? No cuida más que este cantito de esto, pa' chaval. Y escuché la pregunta que me tiró Erika Michael. Bueno, pero es que tú me llevas por ahí. Le piché, le piché. Yo soy una profesional. Yo le invitaría a hablar, yo creo que es un hombre que tiene que tener, bueno, Marcelo, Marc Anthony tiene las mujeres más bellas del mundo. Algún secreto tiene. Pero quizá no es la belleza, quizá es la técnica, la estrategia, la seducción, el dinero. Su performance en el sexo. Sí. Y entonces yo lo que voy es a eso. El hombre que es... Contra, pero de salud física yo no sé si le alcanza. Bueno, no sé. Todavía, ahora tiene una jevita ahí que es bien joven. Ahora pregunto, ¿el hombre feo se esmera más en la cama que el hombre lindo? Sí, definitivamente. O la mujer linda o la mujer fea. Definitivamente. Y esto no es con base científica. Esto es mi opinión, ¿ok? No es con base científica. Pero la realidad es que sí, hay como que esta cuestión de ese sobreesfuerzo. Porque una persona linda o una persona tradicionalmente guapa, porque digamos tradicionalmente porque realmente todos tenemos gustos distintos. Claro, claro. Pero una persona tradicionalmente guapa es como que no se tiene que esforzar mucho. O sea, va a gustar. Es como que viene un Ricky Martin de la vida. Es como que, ok, dale, sí, seguro no pasa nada. No voy a debatir sobre esto. Pero quizás otra persona que no tenga esa apariencia cuesta un poco más. Pero al final sigue siendo atracción. O sea, como que te puede atraer lo que sea. Pero yo pienso que sí. Yo pienso que se esfuerza un poco más por la cuestión de querer conquistar. Porque, ¿qué es la seducción? ¿Qué es la conquista? Bueno, es un arte, ¿no? De buscar, de ver qué le gusta a esta persona. Pero si físicamente no tengo esas cualidades, voy a tener que potenciar otras. Para que entonces viva en el recuerdo de esa persona, en la experiencia. Y diga, diablo, que bótate brutal este tipo. Sí, sí, sí. Que digas, es que eso fue memorable. Es feíto, pero lo hace brutal. Eso fue memorable, olvídate. Eso está en el top five de mis encuentros sexuales. Exacto, exacto. Bueno, a los que han llegado a five. Bueno, sí, bendito. Algunos han tenido pareja, una sola pareja. Algunos han tenido un y medio. Pero hay gente que le va bien. Ok, entonces, ¿tú entiendes qué puede pasar, entonces, si tú entiendes que eres una persona que no eres fea? Si tú entiendes eso, entonces, ¿cómo tú puedes validar que tú eres bueno? O sea, ¿cómo tienes que competir con el feo que ya se está votando? Ok, si es una persona tradicionalmente guapa, ¿cómo compite con el feo que se está votando? Con el feo que sabe que se está votando. Bueno, pues también tomando coaching, haciendo consultas sexológicas para que puedas aprender un poco más sobre las técnicas y tal. Pero yo te diría realmente que más que técnicas en general es conocer a la pareja. Yo creo que esa es como que la clave de todo. Cuando tú conoces bien a la persona con la que estás compartiendo, no un género, porque hay hombres que se lucran de, oh, sí, es que yo soy súper bueno con las mujeres. No con todas, no todas somos iguales. O sea, es como que literalmente tienes que aprender a conocer a la persona con la que estás. Estar presente en ese acto sexual, aprender a escuchar, aprender a observar. Porque hay hombres que dicen, no, es que ella me dijo que estuvo bien brutal, pero la realidad es que ella solamente lo dijo por decirlo. O sea, hay cosas que tú puedes notar, el cuerpo habla. Así que tú puedes ir viendo cómo ese cuerpo se comporta a medida que tú lo vas tocando, que lo vas estimulando. Entonces, eso es estar presente y estar atento a esas señales. Digamos, digamos que mi pareja, yo me doy cuenta con mi pareja, que cuando estamos íntimamente, si yo le aprieto el huesito de la cadera. ¿Por qué te ríes? Si te concentres en la parte didáctica, es importante. No te vayas para allá y quédate en la parte didáctica. Prometo que no te voy a preguntar. Es que hablé del huesito y se rió nuestra sexóloga, ¿qué quiere decir eso? Que ya sabemos uno de sus puntos. Ok, entonces, si yo, el huesito sé que una vez toqué ahí, ella mostró, o él, si tiene una pareja hombre, no hay problema, lo que sea. Tu pareja mostró como que le gustó y funcionó. Cuando acabe el acto, o a los días, ¿debo yo decir, me di cuenta de eso, o me debo callar con eso, y seguir utilizándolo a mi favor? Tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque es parte de esa dinámica, es parte de ese, ay, noté tal cosa, o, oye, ¿esto te gustó? Pero, ¿y cómo yo le voy a decir eso? Entonces, cuando le toque otra vez en el hueso, va a estar programada de que él viene a tocarme el hueso porque quiere que yo me ría. No, señor. Sí, señor, eso es como una programación. No, señor, ella probablemente va a decir, qué bueno que sabe lo que me gusta, o lo que le gusta, para potenciarse. O sea, es que de eso es que se trata el poder hablar en pareja. Yo hablo de eso en mi libro, by the way. ¿De verdad? El segundo capítulo de mi libro se llama La Comunicación. Y hablo justamente sobre cómo decir. Ya mismo viene en mi segundo capítulo, en la página 21, el párrafo 4. Casi, casi que me lo sé. Se lo sabe de memoria el libro ya. Casi, casi que me lo sé, porque lo he revisado tantas veces. En fin, el punto es que, no me hagas pesarme, el punto es que si nosotros somos capaces de expresar a nuestra pareja qué es eso que nos gusta o qué no nos gusta, que yo creo que a veces hablamos solo cuando algo no nos gusta. Ok. Bueno, no quiero que hagas esto, pero si aprendemos a decirle a nuestra pareja, oye, me gustó esto, ay, qué chévere cuando hiciste tal cosa, ay, esto me puso a mí, lo que sea. O sea, ya tú, eso es una información útil que tiene tu pareja. Para, 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 no estamos en la misma línea. Porque tú me estás diciendo que la pareja me va a decir, me gustó que me hicieras esto. Yo estoy hablando de que yo me di cuenta de que le gustó. Claro. Yo debo decirle, me di cuenta cuando estábamos juntos de que esto te gustó. De que eso, y ¿sabes qué? Es súper necesario que lo digas además, porque, y si fue una percepción tuya y no fue real. So, ahí tú lo aclaras. Y ahí se puede dar esa dinámica. Bueno, tú vas al segundo round y ahí lo pruebas. No, que va. Entonces, ¿cuántas mujeres en la vida, en la historia de la humanidad no han fingido el orgasmo? Y lo fingen todo el tiempo. Ay, no creo, las mujeres no mienten en eso. Las mujeres no mienten. Mienten, mienten. ¿Tú me estás diciendo que el ah, 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 es de guste? Bueno, en ocasiones sí. No digas eso. Oye. No dañes el mercado, Erika. Lo siento, gente, disculpen, mala mía, por romper esta burbuja. Pero la realidad es que sí. Y la razón por la que muchas... Y fingen que llegaron al clima es cuando no llegaron. Claro. Porque cuando tú estás ahí dándole el tema, dándole el tema, y tú dices, esto no va para ningún lado. Entonces tú dices, mejor terminamos esto, ya, fácil. Y tiro el performance y se acabó. Claro, eso ocurre mucho. Y yo he trabajado con parejas de años de relación. O sea, no es como que, ah, una persona acaba de conocer. No, parejas que llevan tiempo, que esa es una de las formas en las que dices, ah, que ya no quería, ya me había cansado de tener sexo. Ok. ¿Por qué? Porque no hablan de lo que de verdad les importa. Y no hablan de esos temas que son relevantes. Si tú notas algo, ya sea algo que, oye, como que te toqué aquí, vi cómo que reaccionaste, porque el cuerpo habla. Quizás fue que no le gustó. Uh-huh. ¿Ves? Entonces es como que tú poder aclarar eso, además de que hablar de estas cosas es erótico, porque conocer a tu pareja es erótico. Porque imagínate tú, o sea, es como que tú te vuelvas un diestro, un experto en la materia del cuerpo de tu esposa. Qué interesante está eso. Eso es así. No lo había pensado. La verdad es interesante. Pero ya sabes, van a tener que hacer una preguntita ahí. O sea, que el feo se bota, el feo, el performance está brutal, porque dices, tengo que competir con los tipos, con lo que hay por ahí, pues déjame botarme en esto para que mi huella quede ahí. Exacto. Eso, eso. Claro. Y los detalles van, cuando se habla de que el performance de la persona, ¿tiene que haber detalles en la intimidad o debes dejarte guiar por lo que tú sientas? Pero cuando tú dices detalles, ¿a qué te refieres? Detalles, consideración, es tratarle a la persona con cuidado, que no vayas a lastimar, ese tipo de cosas. Pero eso siempre debe haber. Eso siempre debe haber. Sean bonito, feo, lo que sea, siempre debe haber los detalles. Porque la experiencia sexual no es solamente el acto sexual, es toda la experiencia literal. O sea, es desde que le estoy enviando el mensaje, desde que le estoy coqueteando, desde que estoy seduciendo, desde que le dije lo que me parecía y tal, lo que le quiero hacer o lo que quiero que me haga. Y luego todo ese compartir. Así que los detalles son importantes. Pero incluso los detalles, ponle tres días antes. O sea, es como que tú tienes una relación de pareja. Y una de las quejas principales de muchas mujeres en consulta es como que mi pareja me abraza o me besa solamente cuando quiere sexo. Oh, interesante. ¿Ves? Entonces es eso. Es como entonces yo no me limito solamente a quiero sexo, voy a hacer esto para seducirte o conquistarte, sino que yo mantengo esos detalles. Entonces, hay personas que por términos físicos, al no ser tradicionalmente guapos o guapas, hacen un esfuerzo adicional. Y yo creo que incluso está mal desde el punto de vista de que todos deberíamos esforzarnos por conquistar a nuestra pareja y mantener esa llama todo el tiempo. Por último, la expresión que a veces se ha utilizado de que tú me besas mucho antes de... Como que ya yo sé que va para allá. Sin embargo, cuando acabamos, ya no hay muchos besitos. Ni un abracito. Ahí se va a duchar ahí. Ni un abracito, pero exacto, pero no hay besitos y la chulería. No hay nada, ese aftercare no sirve. Debe ser siempre igual, antes y después. Bueno, bueno. Quizá lo que te refieres es que si debe haber esos detalles, sí. Pero de que debe ser siempre igual, no necesariamente. Porque que sea exactamente igual sería como seguir un libreto también. Claro. Entonces ya, aunque hay rutinas buenas, las rutinas no siempre son malas. ¿El after? Ya, sí. Pero sí debería estar presente. ¿Por qué estás nerviosa? Estás como que hubo un titubeo ahí. No, en el after sí, yeah. Sí, es que tenés after y como que... Y yo ahí, ¿cómo qué? Te fuiste del estudio ahora mismo. Ay, yo pérate el after. Yo vi tu mente por otro lado, no sé. Y yo ahí sí, el abracito, el besito, la chulería. Exacto, exacto. Porque yo... Sí, no el after party tampoco. No, pero sí debe estar presente. Porque la realidad es esa. O sea, es como que los detalles no pueden estar solo dentro. Porque cuando... Y ya hemos hablado de esto. ¿Cuánto puede durar un acto sexual? Ponle que durante esos minutos es importante y valioso. Pero todo lo que ocurre antes o después de esa penetración o de ese orgasmo es importante también. Además, el foreplay inicial es para tú calentar el motor. Ya una vez está calentado, pues entonces ya tú tienes que ir en baja. Porque, hello, a menos que vaya a un segundo round. O un tercer round. Pero para ir a un segundo round sabemos que hay que esperar un tiempo razonable. No, 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 siempre. Porque hombres mayores de 40 años, ese tiempo... No, no venga a dañar el mercado. ...es más amplio. Lo siento mucho. El pene tarda mucho más en erectarse después de los 40 años y el tiempo de duración es menor. Muy gráfico, muy gráfico. El tiempo que tardamos de un acto sexual a otro es mucho mayor. No todo el mundo, no todo el mundo. I'm so sorry. No dañemos el mercado. Que todo está mal. Todas estas cosas, muchas de estas cosas tienen que encontrarla en el libro. Ya mayo, mayo 2024, señores, ya. Se presenta el libro formalmente, se le entrega a ustedes. Y van a tener la oportunidad para que hay que hacer los filmes bien chéveres. Vamos a estar en San Patricio. En San Patricio, en la librería de Bookmark. Vamos a estar ahí a las 6 y 30. Red va a estar detrás 4 de tarde. ¿El 5 es? ¿Cuándo es? El 9 de mayo. El 9 de mayo. 9 de mayo. Es jueves, by the way. Yo creo que es jueves, ¿verdad? Sí, sí, es jueves. Es jueves. Es un buen día. Es un buen día. Claro, sí, porque es un día jangueito. Es jangueo. Jueves jangueito. Exactamente. No terminamos tan tarde, lo que significa que obviamente van a poder estar chillin, compartiendo con nosotros. Y pues ahí va a tener su libro autografiado. Todo. Y vamos a compartir un ratito allá. Pero sobre todo, lo más importante es que en verdad, este libro, número uno, que está disponible ya para la preventa, lo pueden conseguir en tusexóloga.vip, pero también es que va a transformar su vida sexual y su vida afectiva. Eso se los garantizo. No se lo tiene, mi chévere. Yo, claro, no solamente eso. Cuando terminemos ya la presentación del libro y todo, yo le dije a Erika, ponte un tubo por si me dan ganas de hacer algo diferente en mi vida. Y que salga un bailecito allí. Sí, pero lo puedes hacer en la silla, un chair dance también. Bien, ¿crees que te sería más fácil un tubo que una silla para bailar? Yo me paro, todavía no puedo subirme el tubo. Es que yo me preocupo por tu salud. Cacha, cuando acabemos te voy a explicar unas cosas de mí que todavía no entiendes. No, busquen a Erika, soy Erika Michael en Instagram, tu sexóloga.vip en TikTok. Eso. Ahí lo consiguen y la página para que compren el libro desde ya. Sí, en tusexóloga.vip diagonal preventa. Eso es preventa, por lo tanto se entrega ahora en esto. En mayo. En mayo, la entrega es en mayo. Pero lo tienes seguro. Pero ahí también hay beneficios de preventa porque vamos a hacer un concurso para un taller, así que se puede ganar una entrada para este taller también. Excelente, ya lo saben, gente. Es espectacular. Me gustó esto de los feos y todo, para que fuera. Performance. Los lindos, cuídense, que los feos venimos ahí. Descúbrete con Erika Michael. Eso era hasta la próxima. Rooms2Go presentó Descúbrete con Erika Michael.